Con más de 30 celulares en su poder, fue detenido el conductor de una unidad de transporte público de pasajeros, cuando los vendía en un tianguis del municipio de Ecatepec y no pudo acreditar su legal procedencia. El conductor fue detenido luego de que una mujer reconoció que vendía en un tianguis el teléfono celular que le robaron, por lo que pidió ayuda a policías municipales de Ecatepec, toda vez que al acudir al tianguis del llamado Puente Negro, ubicado en los límites de este municipio con la alcaldía Gustavo Amadero de la Ciudad de México, reconoció el teléfono celular que le robaron hace un mes. Los elementos detuvieron a Edmundo N., de 42 años de edad, conductor de una camioneta del transporte público que cubre el derrotero de la colonia Jorge Jiménez Cantú, conocida como Caracoles, en Tlalnepantla, al Metro Indios Verdes de la Ciudad de México. El hombre tenía en su poder 30 teléfonos celulares, los cuales ofrecía en venta en el citado tianguis y cuya posesión legal no pudo acreditar, por lo que fue presentado ante el Ministerio Público de Salostoc, donde se determinará su situación legal. La mujer relató que hace un mes le robaron el teléfono celular y al acudir al tianguis lo reconoció, por lo que pidió apoyo a policías municipales de Ecatepec, aunque Portemoy rechazó presentar la denuncia correspondiente por el robo de su aparato. El alcalde Fernando Vilchis Contreras afirmó que el gobierno municipal evalúa realizar modificaciones al bando municipal para prohibir la venta de teléfonos celulares en tianguis del municipio, para prevenir que aparatos robados sean comercializados en dichos mercados callejeros, lo que ayudará a disminuir la incidencia de este delito.